Buenos días. Me alegro que estéis aquí. Me alegro que estéis aquí esta mañana, reunidos en este ayuntamiento, en este lugar, que es mi pueblo, donde trabajo y llevo dedicándome al mundo de la psicología dentro del ayuntamiento 24 años. Desde la Concejalía de Política Social, desde el equipo de servicios sociales, todos los compañeros, queremos daros las gracias por el esfuerzo, por haber hecho este paréntesis en el día a día para poder estar esta mañana aquí presentes. Que lo sé que es difícil con las agendas que llevamos. Y quiero también agradecer, ante todo, la presencia de doña María Luisa Lozano Semitiel, directora general de Familia, Infancia y Conciliación. Es un honor para nosotros, de verdad, que estés aquí y agradecemos ese espacio que has abierto para poder acompañarnos. También quiero agradecer la presencia de nuestro alcalde, Jesús Gómez Montiel, que es una persona que contamina energía, que apuesta por la cultura del trabajo, que confía en el equipo de trabajadores que tiene en el ayuntamiento de Abarán, que es una persona que sé que está entregada a esta localidad en forma de cuerpo y alma. No solamente es su forma de hacer, sino también su forma de sentir, y eso también se transmite a los compañeros y al equipo, y estoy segura que al equipo en general. Quiero también agradecer la gran oportunidad que nos ha dado nuestro jefe, nuestro concejal, a él no le gusta, Adrián Carrillo Navarro, porque es cierto que sin su ayuda, sin su apoyo, esta jornada no sería posible. Es muy duro, porque él es una persona que no tiene ni un minuto, y lo digo de verdad, lleva una gran responsabilidad a su cargo en todos los sentidos, y a veces tampoco se le reconoce o no nos damos cuenta de las grandes dificultades que tiene para gestionar tiempo, forma y atendernos a todos. Pero mira, barajando el día a día, con las dificultades, con las frustraciones, al final salen las cosas. Así que quiero darles las gracias de verdad de corazón por apoyarnos y por apostar por estas jornadas, que su lema es sensibilidad y compromiso. Estas primeras jornadas que están enfocadas a nuestra población infanto-juvenil. Es un desafío para todos los profesionales que estamos aquí, porque lo sé que profundamente el día a día se nos hace cuesta arriba. Estas jornadas pretenden ser un espacio de reflexión, de apertura, de un lugar donde podamos realmente focalizar nuestros problemas y poder también tener con nuestros ponentes a los que hemos invitado y tenemos el honor de que nos acompañen, Mariluz y Luz Riquelme, compañera y gran amiga, psicóloga forense, miembro del equipo de emergencias y catástrofe de la región de Murcia, del Colegio Oficial de Psicólogos, y tiene un montón de cosas más, pero que luego lo comentaré. También nos acompañará el magistrado Rafael Romero del Pozo, que está llegando, que ha tenido dificultades. Sabéis que ahora es un poco peculiar para el tema del aparcamiento, pero llegará. Y sobre todo quiero agradecer a nuestro gran amigo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, el profesor Jesús, que está al fondo, Jesús Aorín, encantada de que esté esta mañana aquí acompañado. Y para terminar, pues voy a dar la palabra a nuestro alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eulalia, Lali, para los compañeros, amigos y amigas, que al final se trata de eso, trabajar con muchísima coordinación. Estamos hablando de unas primeras jornadas desde la perspectiva profesional, todos ustedes, todas vosotras y vosotros, sois profesionales de este sector, que es tremendamente complejo, que tiene una cantidad de problemas espectacular y, además, que requiere de un trabajo coordinado, esa perspectiva de trabajo de conjunto, en equipo. Se hace muy necesario para cualquier administración, fundamentalmente, para la administración local, la administración local, los ayuntamientos, entidades locales, que estamos muy cerca de los problemas cotidianos. Tenemos una altísima responsabilidad. En gran parte de las ocasiones, tanto a Barán como a cualquier municipio, afrontamos competencias que, incluso no siendo propias, son competencias éticas que debemos de asumir. Y, sin lugar a dudas, yo quiero rendir en primer lugar un sentido de agradecimiento a Lali y a todo el equipo de la Concejalía de Política Social, a todo el equipazo, con mayúsculas, negrita y subrayado, que tenemos en el Ayuntamiento de Barán. Es un lujo, de verdad, contar con este equipo, que, además, es un equipo proactivo y propone. Muchas veces, el trabajador público, también el privado, es presa del día a día, de las tareas que tiene encomendadas. Y no queda tiempo para proponer. También nos pasa a quienes tenemos responsabilidades políticas, sobre todo después de venir de una temporada muy complicada, como fue la pandemia, que ya la tenemos más que olvidada, pero que ha dejado un pozo que tenemos que gestionar. Y ese pozo, muchas veces, tiene que ver con la dificultad que tenemos para pararnos a pensar. O sea, venimos de apagar incendios, en el sentido metafórico, y ahora es tiempo de volver a proponer, de plantear formas de trabajar que nos permitan, en los próximos años, mejorar, por supuesto que solucionar, pero sobre todo mejorar los procedimientos. Y el Ayuntamiento de Barán está trabajando de manera muy coordinada en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la educación, de la prevención, tanto en infancia como en juventud, también en la seguridad ciudadana. Estamos mejor coordinados también con la comunidad autónoma, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la prevención, del deporte, del tratamiento de pacientes oncológicos a través de la práctica deportiva, como es el programa Activa Suma Plus que presentábamos ayer. Y, en definitiva, esa es nuestra responsabilidad, mejorar dentro de lo posible en estos procedimientos, sobre todo en una época en la que tenemos recursos muy limitados. Yo estoy seguro que este gran cubo de Rubik, que es muy complejo, que está muy desordenado, la mejor forma de hacerlo es trabajar de forma coordinada, porque si no, solamente resolveríamos una cara de ese cubo, el color que prefiráis. Se trata de hacer el cubo en su conjunto y, para eso, hay que trabajar de forma muy coordinada. Me consta que habéis hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Espero que sea un espacio de aprendizaje, de poder compartir perspectivas profesionales, de cómo afrontar las determinadas dificultades que tenéis. Y, sí, por supuesto, darle las gracias a María Elisa Lozano Semitiel, directora general, que antes, fuera de micro, comentábamos la circunstancia de que es sobrina de Pepita Semitiel. Fue una persona extraordinaria que dejó un legado increíble en la formación, sobre todo de las mujeres, no solamente de Cieza, de donde ella es natural, de nuestra vecina y querida localidad de Cieza, sino en todos los municipios de alrededor, entre ellos Sabarán. ¿Cuántas mujeres se formaron? Gracias a doña Pepita Semitiel se ha editado recientemente un libro conmemorativo que trata de recordar su figura como docente, pero fue mucho más allá, fue muy innovadora. Y finalizo con ese concepto, la innovación. Se puede innovar absolutamente en todo y estoy seguro que estas jornadas profesionales nos van a permitir escucharnos y abrir un espacio a la innovación dentro de este ámbito tan importante y tan trascendente como es la docencia, la formación y el tratamiento de los retos y problemas de la infancia y de la juventud. Me gustaría cederle la palabra a la directora general para que nos dedique unas palabras. Agradecido de su presencia aquí en Ahora. Gracias, María Elisa. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación, Jesús Gómez, alcalde de Avarán. Y, bueno, pues saludos a los concejales, a los técnicos, a los organizadores de esta jornada, al equipo de familia. Y, bueno, en principio, y también quiero disculpar a la consejera de Política Social que no ha podido asistir por cuestiones de agenda, que hubiera encantado participar y estar aquí con vosotros. Yo, la verdad, que hoy como… Bueno, también quiero agradecerle a Jesús las palabras hacia Pepita Semitiel porque, la verdad, que ha sido una gran sorpresa y un hallazgo el saber que estaban organizando una jornada para presentación de su libro. Bueno, yo, la verdad, que vengo hoy muy contenta como directora general de Familias, Infancia y Conciliación y como coordinadora de la Garantía Infantil porque que realmente los municipios estén poniendo el foco en la infancia y en la juventud y se estén organizando ese tipo de jornadas pues es de agradecer y me satisface enormemente el que no tengamos que estar haciendo los discursos de sensibilización sino que ese campo ya esté andado y ya esté hecho. Bueno, todas las Administraciones públicas sabemos que al atender a los jóvenes es una tarea prioritaria y que hay que hacerlo de la forma lo más eficiente posible. Es verdad que estamos ante un reto. La sociedad en la que vivimos ha cambiado y está cambiando a pasos agigantados. Debemos dar respuesta inmediata e incluso anticiparnos a las situaciones que van surgiendo. Por un lado, como ha dicho el alcalde, tuvimos la situación sobrevenida del COVID y a partir de la cual todos los especialistas coinciden en que los problemas de salud mental se han incrementado en gran medida en toda la población pero especialmente en la población infantojuvenil. Aunque anteriormente es verdad que ya se había observado que había habido un aumento pero a partir de este hecho concreto ha sido un incremento exponencial. Concretamente, según el Servicio Murciano de Salud los trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, depresión y cuadros afectivos son los que han crecido en mayor medida. Además, los pacientes que acuden a salud mental lo hacen cada vez en edades más tempranas. Por otro lado, los niños pasan cada vez más tiempo conectados a las redes sociales. Esto les hace estar mucho más expuestos porque cualquier hecho cotidiano del día a día se puede convertir en noticias se pueden convertir en el foco de la noticia y lo que les hace estar como inseguros incluso dentro de sus propias casas. El lugar deja de ser un espacio seguro a través de las redes se transmite todo se transmite además de forma masiva de forma rápida y además con mucha permanencia en el tiempo porque esa huella digital permanece y es difícil de borrar. Entonces, genera una inseguridad en la que nuestros chicos se sienten mucho más vulnerables. Tenemos otros problemas como el acoso escolar que también está dejando mucha huella en fin, una serie de problemas para los que tenemos que dar respuestas y respuestas que requieren un enfoque integral continuado en el tiempo un abordaje interdisciplinar intersectorial y sobre todo crear un sistema de trabajo en red en el que fluya la información en el que los trabajadores que intervienen en cada caso estén interconectados y en el que toda esa información y todo ese trabajo vaya dirigido hacia unas soluciones individualizadas. Que cada caso sea un caso particular y se atienda de forma globalizada. Desde la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación trabajamos en coordinación como no podía ser de otra forma con los equipos de atención primaria de los ayuntamientos para detectar, prevenir e intervenir en los problemas de atención primaria e infanto-juvenil. Dentro de los programas que desarrollamos voy a destacar unos cuantos que considero que son los más importantes dentro de la asesoría de información y estudios tenemos un programa de detección, notificación y registro del maltrato infantil. Este programa de detección tiene como principal objetivo pues el detectar, como su nombre dice se ha elaborado una guía de maltrato se colabora con diversos ámbitos con el ámbito educativo con el ámbito sanitario con las fuerzas y cuerpos de seguridad con los servicios sociales a partir de estos protocolos establecidos y esta conexión pues tenemos notificaciones en nuestra asesoría de información sobre posibles casos de maltrato infantil. Este año hemos recibido un total de 1.295 registros de los cuales 645 han venido por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad 289 han venido del ámbito educativo y 285 han venido del ámbito sanitario. Y en cuanto a la tipología de maltrato detectado pues tenemos en primer lugar la negligencia en segundo lugar el maltrato emocional en tercer lugar el maltrato físico y con menor incidencia el abuso sexual. Esos son el tipo de notificaciones que hemos recibido en la asesoría. Dentro del servicio de familia cuando ya nos llegan los casos o bien a través de estas notificaciones o bien a través del trabajo con los servicios municipales o a través de la fiscalía pues el servicio de familia interviene y se atiende a los casos en los que se estima que hay un riesgo de desprotección o de desamparo. Este año se han atendido 305 casos en el servicio de familia y la principal fuente de derivación ha sido la fiscalía de menores con un 56% de casos y los servicios sociales de atención primaria con un 32% de casos de las derivaciones. En cuanto a los proyectos que tenemos para prevenir y trabajar los casos detectados y prevenir el desamparo pues yo destacaría quizás el más novedoso que los trabajadores de servicios sociales sabéis que que estamos implantando que vamos a implantar en breve son los servicios comarcales en los que es un servicio que se ha dividido por comarcas se va a ir implantando de forma paulatina y es un servicio especializado en el que se pretende atender a 1.600 familias y 2.600 menores. Es un proyecto que está financiado por el Fondo Social Europeo y la comunidad autónoma y es un proceso muy ambicioso porque supone un cambio en el paradigma y en la manera de actuar es acercar los servicios sociales y especializados a la atención primaria otro campo de actuación que tenemos también es la concesión directa de las subvenciones a las corporaciones locales para el desarrollo de proyectos de protección a la familia y detención a la pobreza que son las llamadas AFIS y en Navarán en 2023 se han recibido bueno se han aportado un total de 27.700 euros también se han tramitado las concesiones de subvención directa para refuerzo de equipos de atención primaria en el marco de la LOPIBI con para Barán han ido destinados 39.000 euros en fin estos fondos van dirigidos a la prevención y a la promoción del buen trato desde un enfoque positivo de la intervención familiar existen otros programas pero tampoco me quiero extender pues como son las subvenciones a los PAI y a los CAI que llegará en breve porque en esta semana saldrá la convocatoria que es la que se cubre van dirigidas a conciliación y se cubre toda la atención donde los centros que no se han reconvertido y no han sido reconocidos por educación pues desde la consejería de política social se sigue cubriendo esa necesidad y bueno pues también tenemos un proyecto de 237.000 euros con fondos MRR para el trabajo en red que comentábamos antes para la interconexión de todas las administraciones y bueno pues también disponemos de un punto de encuentro familiar que está en Cartagena en Murcia y en Totana que bueno en el que tenemos como proyecto para siguientes ejercicios los siguientes años el poder ampliar e incluso el poder ampliar este servicio porque es necesario y bueno en el que se atiende a las familias que tienen dificultades para conciliar esa para que el menor pueda disfrutar el derecho de ver tanto al padre como a la madre desde desde el servicio de protección de menores ya cuando cuando pasamos la barrera ya de la prevención y del trabajo y de ya y ya entramos en la detección diagnóstico y valoración del riesgo del menor ya entramos en en esas situaciones de desamparo en las que bueno pues ya sabéis que la comunidad autónoma pues asume la tutela de los menores cuando ya se decreta el desamparo y bueno pues tenemos una red de centros de recursos de se trabaja bueno en varias en varias direcciones dentro de los proyectos que tenemos yo destacaría el el proyecto luz que es un proyecto en el que se trabaja con víctimas y de con víctimas de de abuso sexual y también con bueno pues con las personas que han cometido la agresión en este año se han tenido 260 expedientes abiertos de los cuales el 72,7% son mujeres y el 27,2% son hombres también tenemos un un proyecto de de evaluación diagnóstico de intervención psicológica en un convenio con la universidad para el tratamiento de los de los menores tutelados que han sido víctimas de maltrato infantil trabajan principalmente el trauma la reparación del trauma es un un proyecto muy interesante que está dando unos resultados muy esperanzadores también trabajamos el la preparación a la vida independiente de las personas ex tuteladas cuando el menor que ha estado bajo la tutelada de la comunidad accede a la vida adulta pues hay que hacerle una preparación a esa a esa vida adulta y y también tenemos un servicio de inserción sociolaboral en Murcia Cartagena y Lorca y un radio de alrededor de cada de cada uno de ellos en el que se trabaja bueno pues la la inserción al mundo laboral de manera que puedan tener una herramienta en la vida y luego ya por último disponemos del servicio de ejecución de medidas judiciales en el que según nos marca la ley tras la tras una sentencia pues cuando hay un menor que tiene que cumplir unas medidas judiciales pues la comunidad autónoma es la la competente en esa materia y bueno pues cuando nos llega el menor se hace la pertinente evaluación del menor al ingreso en el centro o al recurso de la medida y se elabora un programa individualizado de ejecución de la medida en ese en ese programa se le recogen los objetivos de acuerdo a sus necesidades y al tipo de delito cometido y siempre hay una actuación dirigida al menor como responsable de sus actos y sobre la familia para que puedan como núcleo básico en el que se desarrolla el menor y al que tiene que volver vale pues eso es un poquito lo que bueno este año hemos tenido un total de 849 cumplimientos de medidas judiciales y bueno es un poco nuestro ámbito de intervención siempre siempre partiendo como no de los servicios municipales y de los servicios sociales de atención primaria que son siempre nuestra nuestra fuente de información de colaboración y de fundamental para para nuestro trabajo pues gracias por por darme voz en estas jornadas tan interesantes y y espero que me invitéis a la a la presentación del libro de Pepita de mi tierra que vendré encantada gracias nada bueno buenos días yo ya poco puedo aportar más después de los tres ponentes que han habido aquí en la mesa en primer lugar agradecer a los medios de comunicación que sigan estando con nosotros a nuestros compañeros de corporación como siempre y y y muy especialmente este proyecto o lo informo porque no se nos olvidará hace 20 años ya se inició con nuestra compañera Fátima en el en el en el inicio de se llamaba de otra forma pero bueno fue premiado por UNICEF en un premio que a nivel nacional y ya el proyecto creo que llegamos tarde pero bueno hemos llegado hemos vuelto a reiniciar a reiniciar este este paso y este proyecto que llega con un equipo de trabajo encabezado por por Lali y por el resto de componentes de servicios sociales de política social agradecido sobre el trabajo que van haciendo día a día no solo esto que trabajan durante todo el año los 365 días del año agradecer a nuestra directora general María Luisa Lozano a los tres ponentes a Rafael a Luz Riquelme y a Jesús Sobrín y poco más que aprovechemos estas jornadas y que no sean las primeras que vengan posteriormente las segundas las terceras y contemos con el apoyo de la consejería de la dirección general y poco más agradecer a todos vosotros vuestra presencia y que disfrutéis y lo aprovechéis creo que es un momento también de punto y seguido no punto y aparte y creo que debemos seguir apoyando estos proyectos encabezados por los técnicos que son los realmente vosotros sois los que podéis mover todo el sector y todo el tema de política social y nosotros somos acompañantes que como al alcalde nos gusta que diga estamos de paso pero es que estamos de paso pero debemos seguir apoyando estos proyectos que son el presente y el futuro de política social de servicios sociales allá donde esté y allá donde se debe realizar yo muchas gracias y no voy a decir mucho más gracias bien María Luisa de verdad que desde desde lo más profundo de nuestro agradecimiento queremos el consistorio nuestro alcalde su concejal y el resto del equipo de autoridades quieren entregarte un detalle que al fin y al cabo no es nada más que un reconocimiento a tu presencia apostar por nosotros apostar por todos esos trabajos subvenciones y todo lo que llevas para adelante porque al final todos somos el todo es más que la suma de las partes y es una noria que representa nuestro municipio y luego pues para endulzar un poco las llamadas picardías de avarán los caramelos típicos así que te va a hacer de entrega la secretaria del alcalde Carmen gracias gracias muchas gracias Muchas gracias. Gracias por contar con nosotros aquí en estas jornadas.